Ves, para Neymar siempre hay un gestito, una sonrisa por parte de las autoridades. Tiene un plus. Se lo ha ganado. Pero ese plus me parece que lo designa el tercer jugador del torneo, ¿no? Sí, 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 no, claro. Pero quiero sufrir. ¡Qué rumbo tiene! ¡Hala, fue algo! La verdad es que ha mostrado poco y nada. Por eso digo que es cierto, la declaración de Neymar dijo, somos el segundo mejor del mundo. Y claro que ha sido el mejor de Sudamérica, habiendo ganado la Copa Libertadores, ¿no? Pero dista, me parece, en los niveles sudamericanos también de tal vez brillar y ser el que más pudo sobresalir. De hecho, el resultado lo fue. Pero bueno, hoy ya, en otro tipo de torneo, la U demostró otra cosa. O sea, hasta qué punto es el gran equipo este santo, ¿no? Casi que, de atrevido, nomás diría Díaz que está Neymar. Ah, ya que hoy no participó del juego, casi. Sí, ni ganso.